¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en este video voy a hablar de un equipo que se llama VHF, Very High Frequency, muy alta frecuencia. Es este equipo que yo tengo aquí colocado sobre el tablero del barco. La pregunta que siempre me hacen, ¿necesito realmente tener un VHF? ¿Es importante? Yo les voy a contestar absolutamente sí. Porque el VHF es el único elemento, el único equipo que a mí me permite comunicarme en forma inmediata con alguien en caso de emergencia. En caso de emergencia yo lo que necesito es comunicarme de inmediato. No puedo perder tiempo. No puedo estar pensando a quién voy a llamar. Alguien me puede decir, bueno, pero tenemos el celular, el teléfono y tengo señal. Sí, aunque uno tenga señal, yo digo que el celular no es la única alternativa válida. ¿Y por qué no? A ver, pensemos en el sentido común. Si yo tengo un problema, necesito auxilio inmediato, tengo que llamar a alguien, ese alguien tengo que estar seguro que me atiende de inmediato. Y suponiendo que me atienda de inmediato, ¿qué puede hacer? ¿Llamar a prefectura? ¿Llamar a alguien? No. ¿Por qué el VHF a mí me permite una comunicación inmediata? Porque en la zona donde nosotros navegamos hay muchas prefecturas que pueden escuchar y están siempre atentas al canal de emergencia que es el canal 16. Canal 16 es el canal de las emergencias y lo cubre prefectura. Entonces, en caso de emergencia, yo lo único que tengo que hacer es apretar este botón rojo y automáticamente me va a comunicar con el 16. Y ahí yo pido auxilio. Acá viene el primer comentario que me van a hacer. Bueno, pero yo hablo y no me comunico. Si ustedes dicen la palabra Mayday, que es socorro, en el VHF yo les puedo asegurar que le van a contestar de inmediato. Por supuesto, yo el Mayday solamente lo puedo usar en caso de real emergencia. Es decir, no puedo hacer un Mayday porque me quedé sin nafta o un Mayday porque me quedé varado. Mayday es porque tengo un incendio, tengo una persona con un ataque, tengo un lastimado grave. Es decir, para eso es el Mayday. También me pueden decir, mirá, yo estoy acá y me quiero comunicar con alguien que yo sé que está acá cerca y no me puedo comunicar. Eso es muy cierto. Seguramente si yo quisiera comunicarme con otra embarcación que está a mil metros de acá, no me voy a comunicar. Entonces me van a decir, bueno, ¿y cómo hago para comunicarme con prefectura que está a varios kilómetros? Bueno, porque la comunicación va a depender de la altura de la antena. La frecuencia modulada que es el VHF no se transmite de otra forma, sino que se transmite en línea recta. Si yo estoy acá metido entre árboles, no me voy a poder comunicar. Pero prefectura, ¿qué pasa? Tiene una antena muy alta, todas las prefecturas. Entonces sí me van a escuchar. Entonces es muy distinto. Es decir, yo estoy en el río y pongo canal 16 o canal 72 o 74 y voy a escuchar a la prefectura que me pasa los avisos de los navegantes. ¿Por qué? Porque ellos tienen antenas altas. Entonces tienen un mayor nivel de cobertura. Yo, que estoy metido acá adentro, no. Es decir, los árboles me afectan. Entonces uno dice, bueno, porque levanto la antena. No, no es cuestión de levantar o tener una antena más alta. Las antenas tienen la medida exacta a la frecuencia que yo me voy a comunicar. Entonces, ¿por qué digo por qué es importante el VHF? Porque es lo único que me va a salvar en caso de una emergencia. Otro de los temas del VHF, ¿dónde lo coloco? Normalmente las lanchas lo colocan en los lugares más recónditos y oscuros de la lancha. Piensen que acá tiene letras muy chiquititas y si uno no alcanza a leerlas, no sirve de mucho. Bueno, pero por eso tiene esta función de este botón rojo, que es el 16, que si yo lo aprieto, entro directamente ahí. No tengo que andar buscando. Ahora, otros me pueden decir, bueno, pero hay un equipo que se llama el VHF, el Handy, que es este. Este es un Handy. Cumple la misma función que este, que tiene una antena exterior. En realidad cumple la misma función, pero no es lo mismo. Bueno, es mejor que nada. Porque esto, como máximo, tiene 5 watts de potencia. Y este, como máximo, tiene 25. Es decir, hay una gran diferencia de potencia entre uno y otro. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a tener mucho más seguridad de alcance con este equipo base que con este. Entonces, bueno, si no tengo nada, el Handy también me va a servir. Pero yo siempre digo, tengan en una lancha, en una embarcación, un equipo de VHF. Yo sé, hay muchos constructores de embarcaciones que son reacios a colocarlo. Yo sigo pensando que es fundamental. Si va a comprar una embarcación nueva, que si lo coloquen de entrada, así cuando tiran los cables, ya los colocan mientras están fabricando. Y no tener que hacerlo después, entonces tener que agujerear y tirar cables por tapizados que ya están colocados. Entonces, mi respuesta al VHF es sí, absolutamente sí, es necesario. Este es uno de mis consejos de la Escuela de Náutica, de la Fundación Náutica Deportiva. Como yo siempre digo, yo lo aconsejo. Después cada uno está en su decisión saber qué hacer. Gracias y nos vemos, como siempre digo, en un próximo video.